¿Qué tal Daniel, Raquel? Sí, igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, porque sé que tenés la agenda estallada, obviamente, como suele pasar en estos días, digamos, ¿no? Guillermo, bueno, te quería preguntar, básicamente, y te quiero aprovechar, digamos, vos que sos un experto en economía, y bueno, para, digamos, tratar de salir de esta difícil situación en la que estamos atravesando, me gustaría que le cuentes, que nos cuentes a nosotros cómo planteas solucionar el tema de la deuda externa para que la paguen los que se beneficiaron con la compra en dólares, y no que la pague como la está pagando el pueblo argentino. Mira, no sé qué corramos en ese tema de que la paguen los que compraron, los dólares, porque no sé qué quieren decir con eso, no sé qué quieren decir los demás, la verdad que dicen cualquier cosa. No, 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 claro, 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 si querés, digamos, por ejemplo, nos referimos específicamente, en este caso, a determinadas deudas privadas que, gracias a la iniciativa de EPS, les otorgó que puedan pagar deuda privada a dólar oficial, digamos, ¿no?, por ejemplo. Pero por eso dicen cualquier cosa, ¿no?, ¿y qué sería si no? ¿Qué vas a hacer? ¿Una empresa privada que se endeudó afuera? ¿Qué le vas a dar a dólar negro? Pero dicen cualquier... El oficialismo, este es un mamarracho. Yo creo que en el gobierno de Kirchner, estos no estarían ninguno. Ninguno, ninguno, porque son un mamarracho, y hacen decir, porque no es culpa tuya, porque vos sabés lo que sabés, vos sos periodista. Sí, no soy economía, por eso... Pero escuchás a estos mamarrachos decir cada cosa que te parece que tienen razón, y son unos mamarrachos estos tipos. Imagínate que Kirchner protegió la plata de Santa Cruz y sacó del país 645 millones de dólares. ¿Vos te acuerdas de eso? Sí. ¿Y qué? ¿Era un traidor de la patria aquí? No, no. Y entonces... ¿Sabés qué? No los entiendo cuando dicen tamañas burladas. Pero no es culpa tuya. La deuda la tienen que pagar. Hay un solo sector social que está en condiciones de pagar la deuda. Pero no con los argumentos que pone el gobierno, que es uno... ¡Tarambar! Para no decir otra cosa. Sí. Son los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Sí. Porque usted lleva, por alquilar de esa tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de piso. De piso. Y con eso vos solucionás el problema. Solamente es una ley de arrendamientos. Y se lo compensás con un bono a 25, 30 años. En tasa de interés internacional, monedadura, comercializarlo en el mercado. Entonces, te sacás la deuda externa y quedás con deuda interna, con la sociedad rural. En dólares, pero deuda interna. Y te evitas, de esa manera, los condicionamientos para crecer, para volver a reindustrializar el país. Eso es serio. Eso es dentro del sistema, bien, tranquilo. Muchachos, a ustedes les sobra y acá falta. Listo. Y entonces, internamente ordenamos esto. Ahora cuando se pone que si la deuda del sector privado, que si fugaron plata, que este, que aquel, dicen cualquier cosa. Y se olvida que Kirchner tenía 645 millones de dólares, gracias a Dios, afuera del país, si no los hubiesen perdido a los santacruceños. Kirchner compraba 2 millones de dólares por mes para su patrimonio. Esa fue la primera discusión que tuvo con Víctor Hugo. Que lo increpó, Víctor. Y le dice, ¿cómo va a comprar 2 millones de dólares? Y si yo tengo peso, ¿por qué no le podré comprar dólares? Si la ley lo permite. Y ese, escúchame, la presidenta ahí era Cristina. Y la ley lo permitía. Y la economía crecía. Y la pobreza bajaba, la indigencia bajaba. Exportábamos más de lo que importábamos. Teníamos superávit fiscal. El país andaba bien. Y Kirchner compraba 2 millones de dólares en efectivo para él. Para él y para Cristina, obviamente. Y nadie le decía nada, salvo Víctor Hugo. Y Kirchner lo llamó y le dijo, Víctor Hugo, estás equivocado por esto, esto y esto. Y claro que estaba equivocado. Nosotros hicimos un gobierno donde si vos querías tener dólares, tenías dólares. Y si querías tener pesos, tenías pesos. ¿Cuál es el problema? Claro, ahora yo sin, a ver, yo te pregunto a vos, que obviamente sos el especialista. Ahora, en un estado en el cual, aparentemente en el Banco Central no tenemos las reservas como para, a lo mejor, poder hacer eso. ¿Se puede hacer eso en la actualidad, Guillermo? No, pero es que no es esa pregunta. Si vos te la pasás comiendo, tres meses seguidos en McDonald's, ¿vas a estar mal de salud o bien de salud? No, mal. ¿Vos le decís para qué fuiste a comer tres meses seguidos a McDonald's? Si vos hiciste una política económica, que te quedaste sin dólares en el Banco Central, la culpa es, de los dólares, de la política que vos hiciste. Es la política que aplicaste, obvio. Bueno, entonces, ¿por qué no querés solucionar? Por el lado, tenés que cambiar la política económica. Ahí está. Y tenés que cambiar con esos mamarrachos. Ahí yo te iba a preguntar, ¿cómo planteás impulsar la economía para que deje de ser especulación y vuelva a ser productiva? Pero muy bien, lo primero, lamentablemente ahora es no votando a Massa, que es el exponente de esto. Claro, es el exponente de esto. Massa, escúchame, ¿con quién se junta Massa? Cuando era la mesa de los empresarios de Massa, que los llevó a Máximo. ¿Quiénes estaban en esa mesa? ¿Qué empresarios estaban? No recuerdo, Guillermo, pero... ¿Cómo no te da...? Bueno, ¿vos te acordás que le armaba a Jorge Grito, el dueño del Banco Macro, que lamentablemente falleció? No, no la armaba él. Sí. O sea, la mesa de Massa, que llevó a Máximo, la encabezaba un banquero. Massa es el exponente de eso. Sí. Y entonces, ¿qué vas a cambiarlo votando a Massa? Sí. Bueno, entonces, por suerte, hay otras alternativas. Bueno. Que está a principios y valores. Sí. Que la verdad, que lo que tenés que hacer es votar a principios y valores. En defensa propia lo tenés que hacer. En defensa propia lo tenés que hacer. Sí, Guillermo, yo, a ver, claramente sí, creo que te voy a votar a vos, pero, a ver, explícale, comentale un poco a los oyentes por qué tengo que votar, o por qué tienen que votar ellos a principios y valores. Porque somos la década ganada, no este mamarracho. De lo que estamos hablando es sentido común. Sí. Es sentido común. La deuda la tienen que pagar ahora los terratenientes, no el pueblo. No puede hacer lo que está haciendo Massa. Ahora, vivir una semana más aumenta el precio del maíz, entonces te aumenta la carne, el pollo, el huevo, porque vos sabés que todo eso se alimentan con maíz. A mí me da... Te metió con la comida a los argentinos de vuelta. Tal cual, como vos lo planteaste cuando asumió, cuando ganó Mauricio Macri. Sí. Lo que me da risa es, o por lo menos me da un poco de gracia, es esto que dice que Sergio Massa anuncia que se va a pagar al FMI sin usar las reservas. Como si él no hubiera sido responsable también del endeudamiento que tuvimos con el FMI cuando él levantó la mano tranquilamente cuando Macri lo presentó en el Congreso. Él es cómplice de eso. Es que es peor que eso. Es peor porque vos al FMI tenés que pagarle. ¿Qué te vas a pelear con todo el mundo? El FMI es todo el mundo, incluido Argentina. Nosotros tenemos un director ahí. El problema es que Guzmán hizo un acuerdo que era de este gobierno, no es del anterior. Tal cual. Mal hecho. Mal hecho. Técnicamente mal hecho. Y la política económica es horrible. Por eso pasaron cuatro años y estás peor. Sí. Porque no son peronistas. No piensan en el pueblo y terminan metiéndose con el precio de la comida nuevamente. Son un desastre. Están llevando al pueblo a la derrota. El pueblo está deprimido. O con hambre. Y ni siquiera tiene ganas de ir a votar. Es verdad. Y entonces, mirá dónde te han llevado. Y ahora encima te quieren explicar que tenés que votar a masa. O agravó eso. O sea, vos imagínate que entonces el esfuerzo que nosotros hicimos valió la pena. Porque al menos tenés una alternativa. No, pero Moreno, que qué sé yo, no va a tomar los fiscales, entonces le van a robar los votos. Puede ser, qué sé yo. Pero al menos te das la posibilidad, como ser humano, de estar pensando en una alternativa. Si no, es no ir a votar o votar a masa. No, no ir a votar, no, porque después de todo lo que nos votó... No, no. Entonces, y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Porque no le dan ninguna esperanza al pueblo, salvo principios y valores. ¿Qué medidas propones vos, Guillermo, para ejercer ese shock productivo y distributivo que garantice el modelo de crecimiento sostenible? Primero la ley de arrendamientos, para bajar el costo de los productores, que es el costo de la alquiler de la tierra en la zona núcleo de la pampa húmeda. Y a partir de ahí poner las retenciones donde las tenés que poner. Con eso te hacés los fondos, ponés la plata arriba de la mesa, para empezar a pagar la deuda. Te va a llevar un tiempo, te va a llevar un tiempo, pero ya no... Te sacás de encima los condicionamientos para no poder crecer. Lo segundo, tenés que hacer costos de la matriz energética. Porque el problema que tiene la industria para reindustrializar la Argentina es que la energía es muy cara en la Argentina hoy. No es la energía al precio que la teníamos en la década barata. En la década ganada. Hay que volver a esa década al precio de la energía. Podemos perfectamente, hay que hacer costos. Hay que hacer costos. Cuando vos le bajás el precio de la alquiler a los productos, le bajás el costo de la energía a la industria, es cuestión de tiempo. Se recupera el trabajo, se empieza a producir, un obrero más es un plan menos, ir a poquito aumentando la masa salarial. Y vas haciendo lo que hicimos. Lo que hicimos. Lo que sabemos hacer los peronistas cuando estamos en el gobierno en términos económicos. Poner a trabajar al pueblo. Ya lo hicimos, no ponerlo a especular. ¿Vos te das cuenta que desde la devaluación de Kicillof para acá es toda especulación? Allá en el 2014 es todo lo mismo. No hay diferencia entre Kicillof para allá y entre Prat-Gay y Guzmán y entre Guzmán y Massa. Para ponerte los ministros de Economía más relevantes. No hay diferencia. Es el mismo ciclo económico. Y en relación a este tema, porque una de las cosas que nos preocupa a todos y obviamente a las pymes, a las empresas y obviamente al trabajador, que obviamente tanto nos afecta, es el tema de la inflación. ¿Y qué medidas planteás vos para frenar este proceso inflacionario? Pero cuando vos resolvés el tema de la recaudación vía retenciones con la ley de arrendamiento, vos no estás financiando el déficit fiscal con emisión. Eso se va terminando. Sencillamente se va terminando como lo hicimos. Vas a llegar a la inflación internacional un poco más, que son 7-8% a nivel anual. Eso es lo que tuvimos en la década ganada, 9, algún año por ahí tuviste 12, que tuviste problemas, 11, 10. Pero eso es lo que tenías. Eso es lo que tenías. No, esta inflación, es lo que ellos tienen como inflación mensual, nosotros lo teníamos como inflación anual. Sí, aparte es muy difícil también poder proyectar ni a mediano ni a largo plazo con estos periodos inflacionarios de más de 100%. Pero es lógico, y vos tenés un déficit fiscal total que es parecido al que tenía Alfonso 5 cuando se tuvo que ir. Esto es un fracaso, porque piensan mal y actúan peor. Pero aparte le dicen a la opinión pública cualquier cosa. Parece que se olvidan que Kirchner tenía los dólares afuera. Y lo votamos, hicimos un gobierno afuera, ¿cuál es el problema? Hicimos una política económica, que si vos querías tener peso, tenías peso. Querías tener dólares, tenés dólares, ¿cuál es el problema? No, tal vez yo te expresé mal la pregunta, o no me hice entender bien. También, cuando nos referimos a lo mejor a que determinados empresarios paguen deuda privada con el dólar oficial, ¿está bien? Vos me lo planteás perfecto, ¿qué es lo que querés? ¿Que lo paguen en negro? No, que no lo paguen en negro. Pero, digamos, hay una diferencia entre, digamos, la gente tampoco puede, el que puede, el que tenía la posibilidad de comprar dólares, pero no me quiero meter ahí, porque, digamos, capaz que me meto en un... Pero es que está mal reflexionar así, ¿qué quiere que cierre la empresa? No, no, claro, claramente que no. Y entonces, si tiene dinero, la tiene que pagar. ¿Qué quieren decir? ¿Que la empresa le vendan al contado con liquidación? Pero es ridículo eso, te va a poner los precios al contado con liquidación. Bueno, de todas maneras, igual el aumento, pero igual el aumento, digamos, lamentablemente, el aumento, digamos, de la canasta, digamos, de los alimentos y todo eso, inclusive es mayor que la inflación. Muy bien, entonces, ¿para qué eres el dólar oficial? Te das cuenta que cuando seguís profundizando cada vez se embarra más. Bueno. Bueno, por esto te digo, estos no saben, son un mamarracho. Hacen cualquier cosa. Y encima informan cualquier cosa. Porque imagínate, más a decir que no van a bajar los dólares. ¿Cómo no van a bajar los dólares para pagar lo de hoy? Si estás pagando con swans, tiene que ver con las reservas. Las reservas están cotizadas en dólares. Claro. El Fondo Monetario te lo acepta porque total, el swan también es una moneda que calza contra los derechos especiales de giro que es la moneda del fondo. Está perfecto. Ellos te lo aceptan. Pero vos tenés deuda sin swans, con los chinos, con déficit comercial. ¿De dónde vas a sacar los swans para pagarle a los chinos? Lo vas a tener que pagar con dólares. Toda moneda, que no es la local, es divisa. Te llame peso uruguayo, guaraní, dólar o swans. Y con los swans es peor todavía. Porque los swans son chinos y vos tenés déficit comercial, aparte de deuda. Estos muchachos aprendieron de los ingleses. Estas historias. No es que los chinos son los bonitos de la película. Y te cobran el 8 o el 9% anual. Igual que el fondo. Te quiero hacer dos preguntas y agradeciéndote la participación en las últimas dos, Guillermo. Una, me gustaría que me digas tu opinión acerca de este endeudamiento que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Que fue regular, que fue, digamos, hasta inclusive para el propio organismo. Dio más plata de la que realmente debería otorgarle, en este caso, a un país como la Argentina. ¿Vas a investigar la deuda? La deuda esa que fue... Escúchame, amigo, amigo. Amigo, ¿vos de verdad pensás que la Argentina entraron dólares y se fueron dólares y nadie sabe quién los tiene? No, por eso. Pero entonces, esto es un país, che, no es una república bananera. La ley de la partida doble existe desde hace 500 años. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que querés investigar? Si en el Banco Central esta plata sale por el sistema financiero, están todos los asientos contables claritos y transparentes. ¿O vos pensás que fue un muchacho con un bolso y se llevó los dólares negros del Banco Central? Bueno, esto está todo registrado. No hay nada que investigar. Lo único que tenés que hacer es explicar. No es que... Porque cuando vos decís investigar es como un crimen. No sabés. ¿Y en qué supuestamente se gastó ese dinero? Pero es muy fácil ver el listado que sacaron a los 15 días después que dio la instrucción el presidente en el Congreso. El Banco Central le mandó el informe y salió en todos los diarios. Bueno. Y cuando vos, familia, compraste dólares al oficial, fue a través del banco. Entonces, están los pesos que depositaste en el banco, las familias, y los dólares que te dieron, están todos estos registros. Ni siquiera los pueden haber quemado porque no pasaron 10 años. Es que se dicen cosas que no se entienden. Cuando vos querés meter un discurso político donde no va, haces un lío en la cabeza de los jóvenes. Es espantoso. El Fondo Monetario. Si no te hubiese dado esa plata, la crisis se lo hubiese comido Macri. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Quién le mandó una carta a la Lagarde diciéndole, cuidado lo que van a hacer? ¿Quién es el único que le mandó una carta a la Lagarde? Dice que era la señora que estaba al frente del Fondo Monetario en ese momento. ¿Quién le mandó una carta a Cristian Lagarde diciéndole, cuidado lo que van a hacer? A ver, te doy tres opciones. No te quiero decir una palabra. ¿Fue Kicillof, fue Massa o fue Moreno? Me imagino que Massa, ¿no? ¿O no? ¿Quién le mandó la carta a la Lagarde diciéndole, cuidado lo que van a hacer? Ah, no, no. Fue Moreno. Fuiste vos. Fue Moreno. Ok, ok. Claro que fue Moreno. Fue Guillermo Moreno para decirle, cuidado porque se les va a armar un lío grande. Está en la carta de Internet. Guillermo. Está en la carta de Internet y puse tres negociadores para ordenar ese tema. Uno de los cuales se murió. ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? Yo se la mandé. No Kicillof ni Massa. Yo se la mandé. Así que imagínate si tenía claro lo que iba a pasar. No, eso me queda claro porque, mira, desde que asumió Mauricio Macri, vos empezaste a decir lo que iba a venir económicamente, antes, por supuesto, antes de que pase, y obviamente, digamos, tal cual, los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y obviamente acá ahora en el gobierno de Alberto Fernández, también, digamos, desde el punto de vista económico, realmente es tal cual. Muy bien. Y la crisis, si la crisis, si el Fondo Monetario no le mandaba la plata, esta situación que hay ahora, que te quedaste sin doleres, lo hubiese pasado a Macri. Pero, ¿sabes quién pidió, por favor, que le mandaran la plata? Álvarez Agis, que era el que Cristina decía que era un gran economista. Sí, que es el economista de los grandes... ¿Sabes qué dijo Álvarez Agis? Agis, que lo que estaba haciendo Macri estaba bien. ¿Vos no te acordás de esa declaración? Sí, me acuerdo. Ahora sí. Sí. Y entonces, y él se asesoraba a Cristina. Cristina, el problema que dejó de ser peronista, ¿te cuesta entender esto? No, es verdad, es verdad. Es verdad eso, porque, digamos, nosotros también le planteamos a Julio, a Julio De Vido, que los únicos dos que se opusieron a esa devaluación de Axel Kicillof en el 2014 fuiste vos y Julio. Claro. Ahora, el problema es que pasó, ahí cambió el modelo. Con Cristina Presidenta cambió el modelo. Es duro, es duro. Te costaron 10 años y la derrota del pueblo, sí. Sí, pero al menos ahora tenés la luz y tenés una esperanza. Y tenés una esperanza chiquitita, todo lo que quiera, pero es votar con convicción. Que es como hicimos la década ganada. Kirchner no ganó las elecciones, sacó el 22. Salió el segundo, pero después empezamos con convicción. Un gobierno peronista hicimos la década ganada. Muchachos, construyan un gobierno peronista, no el gobierno de Moreno, que es un accidente. Construyan un gobierno peronista y si no llegás, no llegás, pero hiciste lo que tu conciencia te vale y te marca, no vota la masa. Bueno, listo, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, che. Guillermo, un abrazo y un placer como siempre. Gracias a vos, chau, chau. Chau, chau. Bueno, Aníbal, perdón que nos pasamos tres minutos, después hablamos, Raquel, del tema. Y vamos a la tanda en las noticias y volvemos con el tercer bloque. Me hiciste votar un radical Y ahora querés que vote un neoliberal Parece que la jefa está cansada Nadie le dice que está equivocada Los que quieran la doctrina de Perón Que se suban al camión Los que quieran otra década ganada Que los lleven a Moreno a la Rosada Los que quieran la doctrina de Perón Que se suban al camión Los que quieran otra década ganada Que los lleven a Moreno a la Rosada Y al que quiera otra década perdida Ahí lo tiene al candidato de Cristina Y al que quiera otra decada ganada Que los lleven a la brecha Que los llevemos con la segunda Y al que quiera otra década Y a una camion